Y saludos a todos ustedes que nos ven en la República Mexicana y en los Estados Unidos. Y Oscar, Oscar ya llegó con Lieke. ¿Cómo fue ese encuentro? Vean las imágenes en exclusiva. Estoy aquí ya esperando a que me metan al avión. Ya recuperé mi maleta, ya la documenté, ya todo está bien. Ya solamente estoy como a dos horas y media de ver a Lieke al fin. Estoy muy feliz, pero nervioso. No sé qué voy a pasar cuando la vea y pues seguimos en contacto. Yo estoy en el otro avión. Acabo de comer, como pueden ver. Estoy como a dos horas y media de ya encontrar a Lieke. Estoy muy feliz, estoy emocionado y un poco nervioso. Les mando saludos a todos. Yo estoy bajando del avión. Estoy a punto de ver a Lieke. Estoy muy nervioso, no sé qué voy a marchar. Estoy caminando hacia allá. Quedan como emisiones encontradas. Por un lado estoy muy emocionado, pero por otro estoy nervioso. Mucho que no la veo. Y bueno, a ver qué pasa. Ahorita les voy a saber como... Pues lo que vaya a pasar. Al fin ya estoy con Lieke al fin, miren lo que me regaló. Waffles. Y con su mamá. Hola. Hola, mamá. Estoy muy, muy feliz. Y yo también. ¡Ay, qué emoción! Por fin se encuentran Lieke y Oscar. Sigan de cerca este viaje y este amor. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!